Esta es una técnica que surge si primero tenemos que considerar elementos de la comunicación efectiva y asertiva. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué comunicar? ¿Cómo lo vamos a comunicar? ¿Y para quién es comunicarlo? Teniendo en cuenta eso, el Elevator Pitch surge como una técnica de vender una propuesta como si nosotros estuviéramos en un ascensor en 60 minutos. Simplemente es eso. Entonces, tener bien en claro qué queremos ofrecer, es decir, cuál es nuestra propuesta, de valor y esa propuesta de valor surge en un problema a resolver. Que ese problema a resolver está vinculado a una necesidad. En base a esa necesidad, nosotros brindamos una propuesta, después destinamos quiénes van a ser nuestros posibles clientes o los potenciales a los cuales está destinada esa idea de negocio para captar posibles inversores o interesados colaboradores para participar en el proyecto. En esta oportunidad, nosotros, la idea está brindada para graduados y estudiantes avanzados que estén realizando su proyecto de tesis, es decir, que pueden vincular esta técnica en la generación de su tesis y poder, en 60 minutos, contar de qué se trata su trabajo. En esta tarde vemos una gran convocatoria. Esto significa que es una necesidad como complemento de las currículas, de todas las carreras de la universidad, aprender herramientas de comunicación. Bien, esto está vinculado también con la capacidad de oralidad. Nosotros, cuando hablamos de oralidad, no es simplemente comunicar un mensaje, sino es ir más allá. Una, cuando nosotros hablamos de potenciar esta capacidad, es brindarle herramientas a futuros graduados que sepan qué comunicar, cómo comunicarlos de manera efectiva. Es decir, que planteen un esbozo de qué es lo que se va a comunicar el mensaje para poder captar de manera efectiva a sus destinatarios. Este curso que se va a brindar esta tarde surgió de la demanda de los propios estudiantes graduados que se comunicaron tal vez con ustedes para hacerles este pedido. Mira, esta idea surge porque el Elevator Pitch nosotros lo asociamos con otra herramienta que es el Canvas, que es la propuesta de un modelo de negocio, presentar a través de un lienzo en el modelo de negocio y con el Elevator Pitch es poder presentarlo a futuros inversores y clientes. En base a mostrar si esto surge la necesidad de por qué no lo podíamos vincular desde otras perspectivas para los graduados y también para aquellos que iban a presentar sus tesis en póster. Entonces, de qué manera podían mostrar de manera oral sus ponencias. ¡Gracias!